¿Qué es el sistema de inmersión? Cuando miramos los hechos, y es lo que ha hecho la misión de europarlamentarios que ha estado en Cataluña, pues lo que se encuentran es, como no podía ser de otra manera, que el sistema de inmersión es un sistema que produce rechazo. ¿Qué es lo que se han encontrado? Bueno, se han encontrado con una comunidad autónoma en la que hay dos lenguas oficiales, tres incluyendo el aranés, en el que la lengua mayoritaria de la población es el castellano, y en el que, sin embargo, esta lengua, que es oficial y es la mayoritaria de la población, está excluida de la educación como lengua de enseñanza. Se estudia como una lengua extranjera, tal como indica el informe. Y es un informe que está hecho habiendo hablado con la asamblea por una escuela bilingüe, con familias que han pedido la educación bilingüe, y también con la Generalitat, con la Fundación Bufill, y con actores que defienden la inversión. Es decir, se ha hablado con todo el mundo. Y lo que se encuentra en los europarlamentarios es con la realidad. La realidad es que una lengua que es oficial y mayoritaria está excluida como lengua de enseñanza, que cuando alguien pide su derecho a recibir una parte de la educación en castellano, y en esto insistía hoy el parlamentario alemán, cuando se habla de educación bilingüe se está hablando de que hay un 25% en castellano y un 75% en catalán. Y aún así, eso es rechazado por la administración catalana. Esto ha provocado una sorpresa enorme en los eurodiputados. No creo que es difícil de creer un rechazo tan absoluto a que la lengua mayoritaria de la población y que es oficial esté presente en la educación. Por eso, el Parlamento Europeo lo que recomienda en este informe, que es un proyecto de informe, que tendrá que ser votado el próximo mes de marzo, lo que recomienda es que haya un trato más equilibrado de las lenguas en la educación, teniendo en cuenta que las lenguas oficiales tienen que estar presentes, que es un derecho lingüístico el que la lengua oficial esté presente en la educación, si así lo desean las familias. Estar presente. Nunca se habla de excluir el catalán, por supuesto, de estar presente. Y el informe también se hace eco de las dificultades que tienen aquellos que piden el ejercicio de ese derecho. El informe recoge las presiones que reciben aquellos que piden simplemente el cumplimiento de la ley. Y el informe también recoge las dificultades para que se cumplan las sentencias, algo que tampoco se entiende en la Unión Europea, que las administraciones rechacen de manera abierta cumplir sentencias judiciales. En este caso, la sentencia del año 2020, que estableció la necesidad de que al menos una cuarta parte de la docencia se impartiera en cada una de las lenguas oficiales. Y el informe también habla de que es incomprensible el rechazo de la administración a dialogar con las familias y con las asociaciones que defienden el bilingüismo. Esto lo hemos padecido siempre. Es decir, los que piden algo que no se ajusta a lo que desean los nacionalistas pretenden ser acallados, pretenden ser presentados como un obstáculo, como algo marginal. Y aquí yo creo que hay una llamada de atención también a las instituciones y a los actores políticos españoles. En el informe se cuestiona el papel, la dejadez de la Alta Inspección de Educación en la defensa de los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Se cuestiona que la Sindicatura de Greulles de Cataluña no haya seguido con el interés que debería haberlo hecho los discursos de odio dirigidos a aquellos que piden la enseñanza bilingüe. Es un informe que describe la realidad. Y claro, hay algunos a los que no les gusta la realidad. Los que prefieren decirnos qué es lo que tenemos que creer, qué es lo que tenemos que pensar. Y que cuando alguien simplemente dice, miremos los hechos, miremos los datos, miremos la realidad. Se enfadan. Yo también les invito a ver la sesión de hoy en la Comisión de Peticiones, cómo durante una hora o algo así, varios diputados, socialistas, nacionalistas, la distinción cada vez es más difícil de establecer, intentaban que no se hablara de este tema. Como dijo el diputado alemán Peter Jahr, que estuvo participando en la misión en Cataluña, dice, ¿cuál es el problema de hablar? Bueno, pues el problema de hablar es que cuando sabes que no tienes razón, te molesta discutir y te molesta debatir. Yo creo que es el momento de abrirnos a la verdad, de escuchar a todos y de construir un sistema educativo en Cataluña que tenga en cuenta los derechos individuales, que tenga en cuenta los intereses de todos y que no excluya ninguna de las lenguas que son propias de Cataluña. Porque el castellano también es una lengua propia de Cataluña, por mucho que le cuesta admitirlo a los nacionalistas.